Es un reconocimiento que años atrás se venía realizando, bueno, ahora hacía ya prácticamente 5 años que no se retomaba esto. Entendemos que es bueno tener esta instancia en la universidad, tomarnos un momento de lo cotidiano en lo que tiene que ver con lo institucional y darnos un tiempo como para reconocer a quienes llevan una larga trayectoria trabajando y poniendo cada uno su esfuerzo para llevar adelante la institución y hacer de la Universidad de Río Cuarto una universidad en la que todos nos sentimos, por supuesto, agraciados y, bueno, hace falta, creo yo, tener este momento. Es bueno para los docentes, para los no docentes que desde hace muchos años están en la universidad, que les reconozcamos el esfuerzo que vienen haciendo día a día. ¿Son personas que han desempeñado sus trabajos en distintas áreas de la universidad? Es personal docente, no docente, de las distintas facultades, de distintas secretarías y áreas centralizadas. No hemos tomado los 25 años como se han hecho en otras oportunidades, pero realmente la cantidad de personas a las cuales habría que estar reconociendo realmente era mucha, no lo hubiéramos hecho en un solo acto, pero tratamos de dar prioridad a quienes, muchos de ellos cumpliendo 30, 35, 40 años, están próximos ya a jubilarse, así que nos pareció oportuno hacer este reconocimiento al menos a aquellas personas de más larga trayectoria que prácticamente han recorrido la historia de la universidad. Así que por eso este momento. ¿Y aproximadamente cuántos son los homenajeados? Aproximadamente hay 150 personas, así que no van a estar obviamente todos presentes por diferentes razones, pero de todas maneras creo que es una instancia importante, más allá del valor del presente, creo que es bueno el momento de reunirnos y que la gente sepa que es reconocida. ¡Gracias!